Hola a todos, yo soy Valeria y el día de hoy les voy a presentar una nueva empresa peruana que ha salido recién, se llama Deluxe Box y bueno, tiene tres cosas principales la primera y mi favorita es la suscripción a una cajita que te viene cada mes a tu casa con productos miniaturas, una cosa que ya hemos visto mucho en Estados Unidos y que a muchas de nosotras nos ha dado ganas de probarlo la segunda es una comunidad online donde puedes encontrar un centro de información con miles de reviews y opiniones de otras personas y la tercera es una tienda online cualquier producto de belleza porque tiene muchísimas marcas bueno, mi cosa favorita es la cajita ¿cómo funciona esto? es que tú pagas como si fuera una revista mensualmente 39 soles al mes y bueno, tiene un precio por mes pero si te suscribes más, tipo hay tres meses y te sale más barato y así seis meses y después un año entonces te va saliendo más barato igual que una revista entonces en la cajita te van a venir algunos productos generales que les llega a todo el mundo a su casa pero otros productos, unos cuantos que son de acuerdo al perfil que has llenado entonces por ejemplo, si dices ahí que tienes 20 años no te va a llegar una crema de rejuvenecedora ¿me entiendes? es de acuerdo al perfil de cada uno otra cosa que me encanta en la cajita es la sorpresa de no saber qué productos te va a llegar este mes y que te llegue a la casa y que lo abras como un regalo de navidad me parece demasiado divertido y bueno, una vez que ya has probado estos productos después los puedes comprar enteros con más confianza porque ya sabes que te han gustado yo les voy a mostrar la cajita esta es la cajita del mes de mayo y les voy a mostrar sin detalles qué productos me vinieron me vinieron todos estos de aquí ahora, normalmente son productos miniaturas son productos para probar pero por ahí de vez en cuando te pueden soltar algún producto, por ejemplo, este rímel a todas nos ha llegado en versión grande o sea, en versión tamaño normal y han venido productos bien interesantes este mes un polvo para el pelo bueno, un rímel un aceite para la cara con productos naturales un esmalteo pichiquitito y bueno, una vez que ya te llegó la cajita y has descubierto nuevos productos productos que no sabías que te iban a usar o que no pensabas que te iban a usar la cosa es que entras a la página web de deluxebox.p y ahí puedes ganar puntos comentando y creando reviews y haciendo que la comunidad interactúe te dan puntos por comprar la cajita o sea, por suscribirte a la cajita por invitar a una amiga por crear tu usuario y ya te dan puntos te van dando puntos por varias cosas y luego, muy pronto, esos puntos van a servir como puntos bonus, algo así y los vas a poder canjear por cosas y bueno, el tercer factor es la tienda online me encanta que haya muchísimas marcas hay como 33 marcas entras a la página y ahí te sale la descripción detallada de cada producto hay muchas que te varías o sea, desde pelo para la cara para las uñas hay buenas, buenas marcas, de verdad y marcas que son medio difíciles de conseguir o sea, yo no había visto que Macadamia la vendían aquí en el Perú para nada pero la tienen ahí así que me parece perfecto y bueno, hay muchas variedades eso es lo que me gusta y todos esos productos te llevan a tu casa directamente como en dos días el envío es en dos días y lo único que tienes que pagar aparte del producto son 5 soles de envío que no son tan caros y esos 5 soles es una tarifa fija, no importa si has comprado 20 productos o un producto y bueno, Deluxe Box es básicamente eso es la suscripción a la cajita que te llega a tu casa y con productos miniatura luego vas online a comentar qué tal te parecen los productos a ver reviews y todo eso y si te gusta mucho lo compras en la tienda online en tamaño normal en tamaño grande hay una cosa todos estos precios son para Lima pero pronto van a poner los nuevos precios para provincia así que ya saben chicas si quieren encontrar todo lo de belleza y cuidado personal en un solo lugar es deluxebox.p prueba, compra y encuentra información útil sobre lo que te gusta no se olviden de dejarme en los comentarios qué les ha parecido Deluxe Box y si ya habían probado la cajita y si no, qué esperan para hacerlo ya nos vemos en el próximo video yo soy Valeria chao ¿no? Gracias.